Y nuevamente Por si acaso estoy una vez más Insistiendo estoy otra vez Quiero hablar contigo, quiero hablar Escuchar tu voz, quiero escuchar Te llamo otra vez No contestas porque no contestas Te llamo otra vez No respondes porque no respondes Porque no contestas mi amor No contestas mi amor Porque, porque, porque Por si acaso estoy una vez más Insistiendo estoy otra vez Quiero hablar contigo, quiero hablar Escuchar tu voz, quiero escuchar Te llamo otra vez No contestas porque no contestas No contestas porque no contestas Te llamo otra vez Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Siquiera por última vez Aunque tengas que decir por teléfono No, ya no Quiero escuchar tu voz Siquiera por última vez Aunque tengas que decir por teléfono El honor de amor Y para todas nuestras fans Alex te canta Alex te canta Somos los tigres del sabor Oye que buena